This is the remix, el chulo pack, Ken Daya baby Gracias a aquella cerveza, que me hizo encontrarte en el baño del club Cuando buscan en tu mesa, su mirada refleja lo que me vio, desde que me vio Supo que en mi cama ocupo, yo me desocupo, y eso le estupo Primero lo escupo, yo tengo mis trucos, pa' que no piense nunca en nada, en lo absoluto Gracias a aquella cerveza, no te saco de mi cabeza Siempre te tengo en mi mente de duda recordando la nocheza Conmigo te puse y te atraviesa, los feelings arriba en la mesa Aún tengo el sabor en mis labios de tu tótico con sabor a cereza Tú te vienes y muto, rico te lo chupo, pero primero lo escupo Ahora de tu tótico yo soy el dueño absoluto En cuatro le jalo el pelo y la machuco, dice que yo soy más perro que puto Y sin querer su novio está de luto, me dicen mal con junio bruto Ando como osuna pa' el tiempo odisea Yo soy su caballo de Troya y ella es mi Atenea La baby que todos desean, es fan de kendall y por eso no es la tarabea Supo que en mi cama ocupo, yo me desocupo, y eso le estupo Primero lo escupo, yo tengo mis trucos pa' que no piense nunca en nada en lo absoluto Mami, tú me confundes, me sacas de rumbo, me meto profundo y más tú te lo hundes Más balas que Rambo, por si esos cabrones quieren que lo tumbe No sé si me entiendes, la lengua se enreda por el prende Soy pana del que vende Baja pa' casa mami Ah, y tespume con tu daddy Manza, ya, ya, ya Tú me pone en un trance en desbalance Si no estás a mi lado no hay marihuana que alcance Eres como el cannabis pa' el cáncer Mándame un text pa' que avance Kendaya, ya, ya, ya Tú kendaya mami Es chulo baby Y estás en olivano De una borra y de los partimos como la pola Hola, mi JP, Río, eh, baby, baby, Rigo Ah, que cuarenta y siete huecos Tupo, en mi cama cuco Yo me desocupo, y soledad estupo Pero lo escupo, yo tengo mis trucos Pa' que no piense nunca en nada, en lo absoluto Pa' que no piense nunca en nada